Amén, 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 amén Oh, gracias a Dios Levanta sus manos, no se puede sentir la presencia de Dios Dios está aquí Dios te quiere sanar Dios te quiere libertar Dios te quiere hacer el milagro Que tú no puedes pensar Hoy es el día Gracias a Dios que tenemos una alabanza Que es muy, muy, muy Muy bonito Cuando el Espíritu Santo está aquí Nada, nada te puede quitar Hay muchos ahorita que necesitan un milagro Hay muchos ahorita que decían Si yo no vengo ahora y nada pasa en mi vida Ya estuvo No miras ahorita que está pasando en el mundo Aquí enseguida fuego Cercas de casas Temblores Choques Mañana no es prometido a nadie Hoy es el día de salvación Hoy es el día que uno necesita venir Y decir Señor Perdóname Cuando me dijeron Hermano Me llamo Manuel David Mi hermosa esposa estaba aquí Hablando de dinero Amén Familia No tenemos tiempo Hay Algo que necesitamos hacer Estamos en un ejercicio Gracias a cada uno de ustedes que están aquí Pero No se van un poquito Porque ahorita van a venir para atrás Amén Vamos a orar Señor Gracias por esta oportunidad que tú me dices Yo no más soy ser un hermano Un serviento de Dios Sin título Pero yo sé Señor Que tú ponías algo en mi corazón Que todos aquí tienen Un ánimo Para seguir adelante Yo pido que cada uno que está aquí Que tú lo vas a decir Gracias Señor A todos Gracias Señor Por Ser Muy, muy, muy amable Nosotros no No Debemos estar aquí Pero tú Ponías todo aquí Te damos toda la honra Y la gloria Y todos dicen Amén Se pueden sentar Familia Tú sabes Es un honor Para estar aquí Gracias a Pastor Marcos Pastor Lisa Pastor Luis Andeili Estoy muy nervioso ¿No? Puedo hablar con alguien Aquí sentado Pero Es diferente Porque esto aquí Es algo muy sagrado El altar Aquí no se juega Aquí es donde Dios Te va a limpiar Te va a quitar Todo, todo, todo Que uno Necesita hacer Un poquito Yo nací En la En una Iglesia hispana En las asambleas de Dios Cuando estaba chico Pero Después de tantos años Me fui Fui al ejército Con los marines Y después Muchas cosas Pasaron en mi vida Que No eran buenos Y un día Le dije Nunca voy a regresar A una iglesia Hispana No es porque La comida Está bueno Está rico Pero Estaba cansado Oyendo todo El chisme Todo ¿Qué pasa? La fulana Esta Hermano Esto Esto No están Haciendo Esto Pero cuando Me preguntaron A mí Y mi esposa Dijeron Luis Daly ¿Ustedes Quieren Estar parte De la Iglesia hispana? Miré a mi esposa Le dije No vas a decir Nada Y la cosa Que me gustó Mucho Que la Pastor Daly Dice ¿Por qué No vas a Orar? Y dile A Dios Él Dice Y Muchos De nosotros La cosa Que necesitamos Saber Que necesitamos Orar A Dios Antes De todo Porque Si no Tú vas a ir Tu mente Va a decir No lo haces Pero tu corazón El Espíritu Te va a decir Si lo puedes Hacer Si lo haces Muchos De nosotros Aquí venimos De diferentes Iglesias Iglesias Donde Estaba Mal No estaba Bien Y mira El equipo Que tenemos Hoy Amén Yo me Recuerdo La La mamá De Pastor Marcos Ella estaba Sentada Allá Tras Y yo Y mi esposa Estamos hablando Antes Que se Fallasó Y le Dije Wow Qué bonito Que tu Tu hijo Está haciendo Esto Vamos a Hacer una Iglesia La Espanol Ella dijo Esto Tú piensas Que la Iglesia Aquí Los Americanos Los Los Caballos Lo que sea Como tú Lo quieres Decir Aquí La Iglesia España Va a ser Más Grande De Todo Amén Y cómo Se va A hacer Eso Para Ser Si Disciplo Hace Un Disciplo Porque es Muchos Nosotros No tenemos No queremos Hacer Esta Cosa Disciplo Pero si Tú vas Afuera Tú Vas Al El Campo Y te Dicen Hey Quieres Estar En Un Campo Nosotros Vamos A tener Un Fútbol Oh Si Yo estoy Listo Oh El coach Te va A poner Aquí Tú vas Estamos Listo Para Cosas Afuera Pero La Cosas Adentro No Lo Queremos Hacer Queremos Dar 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 Pero No Vamos A Dar Dar Nada Sirven O No Sirven Piénsalo Ustedes Sirven O No Sirven Yo Si Sirvo Yo Sé Ustedes Sirven Porque Si No No Saben Aquí Amén Pero La Cosa Y Gracias A Mi Amar Que Está En Cielo Que Se Podía Mirarme Ahorita Me Estaba Iba Estar Gozoso Y Llorando Ella Se Fallasó En 95 Años Y Todavía Estaba Manejando De Hesperia Hasta Tijuana Y Cada Rato Ella Tenía Fotos En Tracks Y Todo El Tiempo Cuando Iba La Línea Pasando Dios Te Ama Dios Te Ama Dios Te Quiere Dios Te Quiere Hacer Esto Dios Man Y Gracias A Dios Que Esa Samia Que Dios Puso En Mi En La Corazón De Mi Mamá Ella Era El Único De Toda La Familia En Sonora Que Servía Dios Los Otros Amaron A Dios Pero No Conocieron A Dios Pero Mi Amá Si Y Todo Tiempo Con La Familia Necesitaba Ayuda O Algo Tía María Me Puedes Llorar Puedes Orar Todo Tiempo Es Eso Y Hay Unos Ahorita Ustedes Que Tienen Hijos O Hijas Que Están Perdidos Hasta Unos Ustedes Están Tus Hijos Están En La Prisión Están En Hospital Y Te Voy A Decir Algo Si Dios Que Es Todo Poderoso Me Puede Cambiar A Mi Vida A Mí Si Me Miren Ahorita Imagínate Como Miraba Antes Yo Era Alguien Que Nunca Tú Quieres Estar Conmigo El Libro Lo Puedes Comprar Allá Fuera Después Twenty Dollars No No Tengo Libro No Más Estoy Porque Todos Están Aquí Bien Cierros No Me Quiero Decir Nada Pero Yo Estaba En Los Caminos Mal Yo Entré A Los Marines Porque Pensaba Que Iba Cambiar De Los Pandillas De Las Drogas Pero La Cosa Se Volteó Y No Era Para Cortar Esto Largo Me Volví Alcohólico Adentro Drogadito Adentro De Los Marines Porque Era Algo Estaba Bien Loco Pero Gracias A Dios Que Que Cabé Y Y Pasó Y Y Me Bendizó Con Una Esposa Bonita Hermosa Y Ya No Está Robando La Ropa Lo Pagó Ahora Ya No Estamos En Pero Qué Bonito Es Cuando Uno No Puede Creer En Las Cosas Podemos Creer En La Carta Dice Te Vamos A Dar Diez Mil O Cien Mil Pone Todo Tu Creenza A Dios Amén Apenas Este Este Mes El El Año Atrás Tenía Un Ataque No Ataque De Corazón Me Operaron Tenía Cuatro ¿Cómo Se dice Fábulas? Que Estaban Bien Yes So Mi So Mi sobrino Fuimos A A A Un Viaje A France Porque Mi sobrino Pagó Para Nosotros Porque Es Acaso Ella Regresando Para Atrás El Doctor Dijo ¿Cómo Estaba Tu Viaje? Oh Está Muy Bien Yo Fui Aquí 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 Y Dijo ¿Qué? Oh My God Habló Enfermena Miren Los Retratos De Rayos X Ya Se Iba A Morir Yo No Sabía Yo Pensaba Que Por Tu Corazón Está Aquí Pero Me Estaba Pegando El Dolor En L Otro lado Si Ustedes Cuando Sienten Ese Dolor Cuidado A veces Yo Me Levantaba En La Día Pues No En La Día Pues A Madrugada Llorando Porque Me Estaba Pegando Mi Esposa Estaba Dormida Ella No Sabía Yo Era Terco No Me Quería Ir Al Doctor Porque Era Un Un Rollo Que No No Más We 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 Nada Nada Y Dije Pues Pero En Este Que Está Pasando Pero Gracias A Dios Que Me Ponieron En Loma Lenda Al Más Mejor Doctor Que Dios Puso En Mi Vida Y Ahora Estoy Aquí Ya No Puedo Comer Carnitas Y Cosas Así La Cosa Que Estoy Dijendo Es Que Se Cuidan Amén Que Se Cuidan Vamos A Hablar De Por El Tiempo Que Tenemos Cuántos Ustedes Tienen Grupo De Crecimiento Dij Group Amén Cuántos No Saben Nada De Eso Amén Cuántos Quiere Saber De Eso Amén También Yo No Vámonos Todos Arriba Porque La Cosa Es Esto Es La Cosa Bonita Cuando Uno Te Puede Decir Eh Quieres Estar Estar Con Mi Equipo Todos Nosotros Aquí Somos Disípulos Pero La Cosa Que Nosotros Tenemos Tenemos Miedo Para Comenzar Uno Es Difícil Para Decir Yo Voy Ser 12 Como Yo No sé Leer Hasta Yo Tengo Cuatro Biblias En la Casa Y Ni Uno Lo Leo Pero Tenemos El Tiempo Que Pastor Marcos Rita Tiene Ese Tema 17 28 Él Quiere Leventar Leaders De DG Group 17 Mil 7 28 728 Él Quiere Hacer ¿Por Qué? Porque Él Tiene Un Visión El Que Leí Adelante Muchos Nosotros Otros Iglesias Donde Fuimos Ni Sabíamos Eso Nomás Entramos Fuimos Oímos Estaba Bien No Estaba Bien Y Fuimos Pero Ahora Es el Tiempo Qué Bonito Que Tú Puedes Traer Tu Teléfono Y No Debes Estar En Iglesia Te Puedes Conectar Aquí Y Hablar Con Otros So Yo Pido Que Aquí En Esta Tarde Si Ustedes Quieren Estar En Un Equipo Pueden Aquí Allá Fuera Y ¿Quién Están Cargados De La DJ Group Alguien Conéctate There You Go Jackson Mi Amigo Ahí Con Ya Se Van A Casar Woo No Lo Notas Todo Contento Un Unos Meses Más Unos Meses Más Pero Gracias A Dios Que Mi Hermano Y Ya Lo Miraron Su Testimonio Arra Arriba Pero Vas A mirar Que Ellos Son Bien 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 Buenos Amén ¿Cuántos De ustedes Levanten Su Mano Quien Tiene Una Biblia En La Casa ¿Cuántos De Ustedes Abren La Biblia De Veras Ok Si no Se van A sacar Allá Frente Pero ¿Cuántos Abren La Biblia Cuatro Días Por Semana Ah Come on De Veras Ok Diosito Te está Escuchando La Cosa Que Estoy Diciendo Esto Porque Yo Y Mi Esposa Tenemos Un Clase De Enojo Enojo Nos Enojan It's Anger Management Enojo Aquí Enseguida Los Lunes Y Dicen Si un Cristiano Lea Su Biblia Cuatro Vezes Por Día ¿Tú Sabes Que Pasa La Tentación De Ir A Mirar Los Pornography ¿Cómo Se dice Pornography Se baja 60% Si uno Está Luchando Hombre O Mujer Lo Que Sea Ahora Todo Está Loco Si Tú Leas Tu Depression Se Va Bajo Anxiety Se Va No Necesitas Ir A Un Psihólica Para Ir Oh Tengo Esto Tengo Porque Te Van A Dec Cosas Que No Quieres O O Ellos No Van A Decir Eso Para Agarrar Tu Dinero Tu Seguranza Lo Que Vas A Salir Más Loco Que Entrates Y No Lo Vas A Decir Mi Esposo Bendijo Esto Mi Esposo Pero Imagínate Que hace La Biblia Limpia Limpia Tu Corazón Mira Todos Tus Faltos Dios Dice Yo Te Amo Yo Te Quiero Porque Hay Muchos Aquí Ahorita Que Necesitan Dios Como Nunca Imagínate Dios Te Escojó Cada Uno Ustedes Y Dijo Mijo Mija Tú Eres Mío Te Amo Muchos 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 Ustedes Han Pasado Cosas Tristes Han Pasado Cosas Que Nadie En Este Mundo Quería Pasar Y Todavía No Han Perdonado A La Persona Que Te Hizo Daño No No Tu Culpa Dios Mira Todo Un día Todos Nosotros Vamos A Ir Enfrente Del Trono Y Vamos A Decir Que Hicimos Pero No Dejas Eso En Ojo No Dejas Eso Sin Perdona Alguien Que Te Va A Ir Al Infierno Hoy Es El Día Que Vamos A Limpiar Eso Hoy Es El Día Que Dios Te Va A Sanar Hoy Es El Día Que Tú Vas A Repetir Señor Ya No Puedo Señor Ya No Puedo Tomar Ya No Puedo Hacer Esto En Esto Porque Dios Mira Todo Tu Esposa A veces No Te Mira Pero Dios Mira Todo Cuando Tú Estás En Las Condeditas Todo Que Está Escuro La Luz Lo Trae Arriba No 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 Para Amén Hermano No Para Poner Alguien Es Porque Te Ama Tanto Te Que Decir Mijo Mija Salte De Amén Porque Ahorita No Es El Tiempo Para Venir A La Iglesia Unas Ofrendas Un Cancio Te Vas Porque Mañana No Está Permitido A Nadie A Lo Mejor La Semana Viene Yo No Voy Estar Aquí Pero Necesitamos A Saber Si Dios Todavía Está Aquí Contigo Amén Tenemos Hijos Hijas Que Todavía Están En El Mundo Todavía No Están Conectado Aquí Con Dios En La Iglesia Y ¿Cómo Vamos Hacer Con Un Disípulos Solos Y A Orar Amén Porque Si Dios Puede Cambar A Cada Uno Que Está Aquí Con Cada Uno Nosotros Aquí Tenemos Un Testimonio Tenemos Algo Para Decir La Cosa 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 Dios Hizo La Más Bonita Cosa Que Puede Uno Decir Yo Nomás Vine Al Atar Y Dios Me Salvo No Uso Drogas No Huse Nada No Fui Aquí No Fui Allá Que Bonito Es Pero También Que Bonito Es Cuando Podemos Tener Espíritu Sando Él Te Va Guir Y Te Va Decir Las Cosas Que Uno Cuando El Pastor Me Quieres Venir Aquí Next Week Le Dije Yeah Como Nada Pero No Estaba Pensando Que Estaba Hablando Tú Dije Después Mi Esposa ¿Tú Sabes Que Te Dijo No Oh My God De Veras David Te Digo Te Pones La Pata En La Maza ¿Qué Pasa? So Le Volte Dije Oh My God Me Preguntó Se Podía Venir Porque Todos Ustedes Allá Pueden Venir Ahorita Porque Ustedes Tienen Un Don De Dios Ponieron En Cada Uno De Ustedes Hay Unos Siervos Siervos De Dios Que Oyen De Dios Están Aquí Ahorita Pero Por Algo Que Ha Pasado En El Pasado Nos muestra Tenemos Pastores Sentados Aquí Por El Maldito Diabo Una Cosa Que Ha Pasado Pero Dios Dice En Esta Tarde Yo Te Voy A Cambiar Todo Yo Te Voy A Levantar De Nuevo Estoy Hablando De Ti Hermano Porque Porque Las Cosas Que Tú Has Pasado Yo Sabía Yo Miré Yo Sé Tu Corazón Y Te Amo No Hacites Nada Porque Las Cosas Que Tú Estás Haciendo Ahorita Te Estoy Haciendo De Nuevo Muchos De Ustedes Muchos De Ustedes Porque Uno Tiene Vergüenza Porque Si Tú Tienes Un Don Y Tú Ten Una Iglesia Una Obra Una Obra Y Algo Pasa La Primera Cosa En el Cumpleam Es Los Pastores Pues El Pastor Esto Y Todo Esto Y Por Qué Pastor Marcos Tiene Un Carro Bonito Y Por Qué Otro Día Un Hermano Me Dice Por Qué Todo Tiempo Pidiendo Dinero No Está Fresco Ahorita Vamos Afuera Para Ir A Hablar No Es Porque Dios Ha Ponido Alguien En Cada Uno Corazón Porque Es Tiempo Porque Como Dice Mi Esposa Este No Es De Nosotros Dios No Necesita Tu Dinero Él Necesita Tu Corazón Él Quiere Tu Obediencia Él Quiere Saber Si Él Te Va A Poner Él Te Va Decir Mira Mi Hijo Es Tuyo Qué Vas A Hacer Con Él Mucha Gente Vienen Aquí No Tienen Nada Dios Lo Cambian Dos Lo Guardan Comienzan A Tener Una La Clase De Quereros Santos Están Prospeando Están Yendo Arriba Están Bonito Trabajo Comienzan Aquí Enfrente No Ustedes Y Poco Poco Estás Miren Qué Pasó Con Fulano Poco Poco Está Yendo Como Mi Hermano Noel No Te Vas Quédate Porque Muchas Iglesias Onde Tú Vas Si Tú Miras Alguien Estaba Aquí Arriba Estaban Aquí Fuerte En Todo Eso Poco Poco Van Patrás 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 ¿Qué Pasó Con Fulano Yo Sé Donde Vives Noel Es Mi Amigo Es Ahí Atrás Lo Estoy Usando Porque Si Hablo A Ti Me Van A En Conmigo Así Es La Cosa Así Es El Diablo La Primera Cosa Quiere Saber Qué Están Haciendo Con Mi Dinero No Es Tu Nogo Que Están Haciendo Con Dinero Si Dios Pone Tu Corazón Para Dar Es Tu Responsabilidad Para Dar Es Tuyo No Es Mío Tú No El Dios Me Bendecí Porque Tú Pagaste Tu Diezmos Él Va Bendecir A Ustedes Y La Cosa Mal Es Mucho Nosotros No Damos En El Principio Cuando Agarramos El Cheque Hasta El Fin Es Como Decir En Inglés Está Short Changing God Uno De Codo No Queda Nada Pero Si Está Con Tu Compa Allá Fuera Se Quedan Todo Allá Que Más Endazada Yo Lo Voy Pagar Ni Tienen Dinero Pero Están Agarrando Cartas A Cartas A Cartas Amén Pero En Esa Iglesia El Paso No Necesita Tu Dinero No Más Necesita Tu Corazón Familia Es El Tiempo Que Este Día Que Dios Va Lamentar Va Hacer Muchas Cosas Hacer Muchas Cosas Que Ni Ustedes Espérate No Se Nota Que Estoy Cerco Y Nervioso Gracias Gracias Dios Amen Gracias Por Hermano Sergio Él También Está En Ejército Todavía Y Me Amo Este Hermano Su Familia Ellos Son Bien Fiel En La Iglesia Todos Ustedes Pero Yo Conocí La Familia Antes De Muchos De Ustedes Pero Preguntas No Es 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 Poquito Difícil Porque Ya se Nota Soy Pocho No puedo Leer tan Bien Como Ustedes Pero Iba A Llamar Mi Esposa Para Ayudarme Pero Dije Que Van A Decir Los Varones Van A Este Con La Esposa Con La Falta Ayúdame Ayúdame No Pero Gracias a Dios Que Tengo Una Esposa Que Totalmente Ama Dios Primero Que A A A A Más Mi Perita Antes De Mi Pero Es Otro Arroyo Y Gracias A Dios Que La Samia Que Puso Mi Amá En La Vida Mía Que Estoy Aquí Hoy Y Es Un Honor Porque Mañana Es Un Día De Fiesta Para Mí Es Mi Día De It's My Birthday Que Gran Cosa Es Para Ahora Estar Aquí En La Presencia De Dios Un Presente Se Va Se Pierda Pero La Presencia De Dios Nunca Se Va A Ir Si Tú Lo Dejas Es Una Lucha Levanta En La Mañana Gozándote Dale A Dios A Gracias Sabiendo Que Es Porque Él Que Estamos Aquí Cuántos Ustedes Ahorita Necesitan Un Milagro Raise Your hand Todos También Fiel Ahorita Vamos A orar Porque Dios Ya Está Aquí Ya Se Puede Sentir El Espíritu Santo Ya Se Puede Sentir Que Dios Está Con Nosotros Tú Sabes Cuando Antes Que Venía Allá Frente Estaba Llorando Porque Yo Estaba Cuando Estaba En La Iglesia Un Pastor Me Dice Me Llamaba Un Güerito Dice Güerito Un Día Si No Más Es Una Vez Vas A Estar Allá Arriba Le Dije No Maybe But No En El Diablo Le Deje Entrar Y Poco Poco Me Destruyó Le Deje Entrar Cuántos Ustedes Ahorita Están Dejando El Diablo Chamuco Dejar Entrar No Para la Puerta Enfrente Porque Todos Te Miran Pero La Puerta Atrás Que Nadie Le Gusta Venir Atrás Adelante Nomás Los Perros Le Gusta Venir Atrás Adelante No Estoy Llamando Nada Ustedes Perros Pero Escúchale Porque Escondemos Todos Pero Cuando Estamos Listo Para Ir Allá Afuera Al Mundo Estamos Así Pero Con Es Una Lucha Para Venir A la Iglesia Van a Pedir Dinero Oh Pero Todos Están Lina Para La Comida No La Comida Aquí Está Bien Rica Bien Rica Y Gracias A Dios Que Los Hispanos Saben Hacer Comidas Amén Pero Qué Bonito Más Es Que Sabiendo Que El Espíritu Santo Que Está En Este Lugar Quiere Hacer Una Comida Espiritual A Cada Uno De Ustedes Muchos De Ustedes Han Faltado El Respecto Al Espíritu Santo No Quieren Nada Con Él No Más Es Whatever No Familia El Espíritu Santo Es Alguien Que Cada Uno De Nosotros Necesitamos Es Porque Espíritu Santo Que Todos Nosotros Estamos Aquí Hoy Es Porque Espíritu Santo Te Dice No Vas Para Allá Va Para Acá Pero Si No Escuchas La Voz Del Espíritu Santo Vas A Decir A Que Misa Para Los Sordos Mañana Porque Muchos Nosotros Nos vamos Oír Queremos Hablar Habla 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 Pero No Queremos Escuchar La Voz Del Espíritu Santo Esto Es El Tiempo Ahorita Que El Espíritu Santo Quiere Hablar A Cada Uno De Ustedes Te Quiere Tocar Tu Corazón Te Quiere De Ir Porque Hay Muchos De Ustedes Todavía Tienen Familia En México Guatemala El Salvador Honduras Beliz Venezuela Te Iba Esperar Para El Último Colombia Amén Cuantos Mexicanos Tenemos Aquí No Quiero Comenzar Porque Van A Pelear Ahorita Allá Afuera Pero Gracias De Dios Que Dios Puso Cada Uno De Ustedes Donde Él Quería Ponir Ponir Amén Pero Gracias De Dios Cada Uno Nosotros Estamos Aquí Estados Unidos Es Difícil Pero Todos Los Huevos Todo Tiempo Me Dicen Man Los Latinos Mexicanos Son 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 Los Más Duros De Trabajar De Nadie Dale Vamos Vamos a Ser Discípulos Amen Tantos Hay Dos Dos mil Quinientos Personas Millones De Personas Que se Están Muriendo Hoy En Este Día Piénsalo Dos Mil Quinientos Millones De Personas Están Allendo Al Infierno Hoy En Este Día Cómo Vamos A Parar Eso Haciendo Equipo Y Discípulos Nomás Necesitas Comenzar Con Uno Porque Si Tú No Vas A Comenzar De Uno Qué Pasa Si Se Se Va Familia Esto Es Bien Importante Si Tú No Puedes Al Hablar Tu Mismo Familia Hay Alguien Aquí Que Puede Estamos Orando Que Dios Manda Siervos Y Siervos De Dios Para Rescatar Tu Hijo Hija Los Que Están En El Cárcel La Prisión El Condado Hasta Los Pobrecitos Locos Por Patton Tanto Cuanta Gente Aquí Que Están En Los Los Casas Les Viejitos Tú Entras En Los Hospitales Y Casas De Los Viejitos No Mira Su Familia Hay Todos Hay Chuecos Nadie Va Para Hablar Con Ellos Hay Mucho Que Hacer Y No Todos Nosotros No Lo Podemos Hacer Pero Juntos Todos Si Lo Pueden Hacer Gracias A Dios Por Adopt A Block Con Noel Su Esposa En Su Equipo Ya Juntamos Con Los Americanos No Me Gusta Hacer No Se Oye En Los Que Se Como Se Puede Decir Que No Se Van A Last Im La Gabachos Man Si Ponieron Los Dos Juntos Uno 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 En Inglés Otro Imagínate Si no Sabes Hablar Inglés Nomás Ponte Con Noel En Los Sábados Porque Te van A Poner Con Uno Que Si Vas A Aprender Si Se Puede Amen Pero Familia Vamos A Orar Cierran Sus Rostros Yo Puedo Hablar Toda La Noche Toda Tarde Pero Yo Sé Que Hay Muchos Que Es Tiempo Pero Ahorita Familia Hay Unos Ahorita Que Están Luchando Con Su Corazón Espíritu Santo Te Está Hablando Te Está Dijendo Hoy Es El Día De Salvación Equipo De Altar Pueden Venir Aquí Enfrente Por Favor Yo Siento Un Ánimo En Mi Corazón En Mi Espíritu Que Hay Unos Que Necesitan Un Toque De Dios Hay Unos Que Nunca Han Probado El Amor De Dios Si Alguien Está Aquí Y No Conoce A Dios Levanta Su Mano Si Quieren Entregar Su Vida A Dios No Pone Vergüenza No Estamos Aquí Para Nada Porque Porque Mañana No Está Promotado A Nadie Hoy Es El Día De Salvación Hoy Es El Día De Tu Milagro Mañana No Hoy Familia Como Dice Pastor Marcos Mira Tu Vecino Pregúntale Estás Con Dios Si No Quieres Venir Adelante Alguien Te Puede Ir Allá Atrás Familia Mañana Nos Estamos Promotados La Osoca Cosa Quien Tiene Una Enfermedad Ahorita Yo Sé Que Hay Muchos En Este Iglesia Que Tienen Algo De Una Enfermedad Unos Que Han Peleado Con La Dolor De Cabeza Migraines Necesitan Venir Aquí Enfrente Porque Dios Te Quiere Tocar Hasta Unos Ustedes Todavía Tienen Esos Los Sueños Malos Cuando El Diablo Te Está Pegando Te Da Pegando Cuántos Ustedes Necesitan Nomás Un Toque De Dios Ven Aquí Tenemos Muchos De Altar Te Quieren Orar Por Tigo Amén Familia Que Es Bonito Si Uno Cuando Viene Pueden Escribir Tu Nombre En La Biblia De Vida Amén Porque Porque Día Vamos Estar En Frente De Dios Él Va Decir David Tu Nombre Está Escrito Aquí El Ángel Va Decir No No Lo Conozco No Estaba En El Way Pero No Quería Levantarme Porque Tenía Vergüenza Es La Misma Rutina Él Va Decir Sorry Entra Familia El Cielo Está Abierto A Cada Nosotros El Infierno No Estaba Por Nosotros Era Para Satanás Es Sus Ángeles Pero Dios Dice Escucha Este Día Hoy Es El Día De Salvación Hoy Es El Día Que Tú Puedes Cambiar Tu Vida No Vas A Mirar Que Vas A Perder Una Cosa Que Vas A Perder Vas A Entrar Para Eterninar Familia Amen Gracias A Dios Gracias A Dios Vamos A Orar Familia Yo Voy A Orar Que La Próxima Semana Con Los Pastores Puedo Medir Cada Uno Ustedes Ya Sabiendo No Te Quiero Asustar Porque Aquí No Estamos Asustando A Nadie Aquí Estamos Dijendo Dios Es Bueno Dios Me Cambió Dios Me Sanó Dios Me Familia Yo Yo No Podía Caminar Era Un Tiempo Que Tenía MS Estaba En El Hospital De Los Veteranos Ni Me Podía Limpiar Pero Dios Hizo Un Milagro Dios Me Tocó Mira Estoy Andando Porque Dios Es Muy Poderoso Cada Uno Ustedes Dios Te Ama Y Te Queda Salva Te Queda Cambiar Y Muchos Ustedes Se Fueron Para Trás De Las Cosas Del Mundo Y Dios Dile Mijo Mija Viene Para Trás Aquí Estoy Contigo Vamos Ahora Señor Gracias Por Esta Tarde Señor Yo Pido Señor Que Cada Uno Que Está Aquí Señor Que Tú Vas Hacer Algo Que Yo No Puedo Ser Pero Juntos Señor Vamos Así Señor Tócalos Sánalos Guárdalos Señor Yo Pido Que Cada Uno Que Está Luchando Con Sus Hijos Hijas En El Mundo Que Tú Vas A Mandar Siervos Y Siervos Que Pueden Darle La Palabra De Dios Señor Ahorita Todo Está Cambiando En Este Mundo Porque Tú Ya Vienes Pronto Tú Estás En La Puerta Llegando Para Abrir Señor Yo Pido Que Cada Un Nosotros Estamos Listo Porque Este Día Va Estar Bien Triste Que Estabas Aquí Todos Los Domingos Pero Nunca Ven Para Decir Señor Cámbiame Y Señor Yo pido Que Cada Uno Que Está Aquí Tú Lo Vas A Ven Van A Sus Casas Mañana Sus Trabajos Y Todo Que Van A Hacer Bendícelo Señor Te Damos Toda Honra Y Toda La Gloria Que Tú Medeces Y Todos Dicen Amén Si Quieren Yo Creo Que Todavía Tienen Algo Allá Fuera Y Familia Si Todavía Quieren Venir Aquí Enfrente Por Una Oración Thank you Amen Aquí Estamos Necesitan Oración Familia Si No Gózase Ten Buen Dia Que Dios Te Bendiga Te Guarda Te Cuida Para La Próxima Amén Amén